Hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí nuevamente conmigo, mi nombre es Aurora Elizondo y hoy les traigo un video de Shein, a ustedes les encanta que les muestre estas cajas de lo que me llegó, mucha ropa para otoño, como pueden ver, miren esta, no es blusa, es un vestidito que ahorita se los voy a mostrar, así que si ustedes quieren ver qué es todo lo que trae esta caja, quédense ahí donde están y como se dice, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Shein hace envíos internacionales a todo el mundo y puede llegar la ropa a donde tú estés. Chicas, les voy a enseñar tres cositas, son tres cositas nada más que son como de verano, porque si Dios quiere vamos a hacer un viaje familiar en estos días antes de que Aurora entre a la escuela, entonces decidí ordenarme esta hermosa bolsa, miren qué bonito tiene aquí, es como de paja, está muy bonita y esta me gustó para la cena, o sea, para las cenas, ya ves que primero te vas y te pones el traje de baño, que también me ordené un traje de baño, miren, ya tengo bastantitos, pero no tenía ninguno en este color azul, para las que están allá por Chile, por, ¿dónde más? Argentina, les va a servir este haul, nada más son tres cositas, miren, así que si hacemos ese viaje, si Dios quiere, ustedes nos van a ver y la ropa es talla large, chicas, toda es talla large, talla grande, solamente una cosa es M, ahorita les voy a decir cuál, me ordené también este vestidito que tiene muy buenos reviews en, ¿cómo se dice? ahí en la página, es de todos colores, es largo y tiene una abertura, hay en rosa, en amarillo, en rojo, yo lo ordené azul para que me combinara con el vestido, ¿verdad? y este otro, ya todo lo que les voy a enseñar es de otoño, ¿ok? pero primero les quería enseñar este, este es un vestido muy bonito, me quedó al cuerpo, me quedó bien, siento que me hace bonita figura y pues estos vestidos así, campechaneados, me encantan, y bueno, ¿qué ordenaste para otoño? ¡ay, chicas! la emoción, la emoción me invade, primero les voy a enseñar este vestido que traigo en estos momentos, miren, es manga acampanadita, no me queda ni larga ni corta, la manga me queda muy bien, lo que sí es que, miren, es cuello V, esto resalta súper bien la figura, lo que sí es que por la espalda tiene un escote que me va a dificultar con qué brasier me lo voy a poner, porque pues ahorita traigo uno color como anaranjadito, pero no sé, obviamente un beige, uno negro, le va a quedar perfecto a este vestido, es talla large y la verdad lo siento muy muy bien. Y bueno, Aurora, ¿qué más te trajo Shein? Este vestido está bien bonito, es de lunares y también la manga, miren, acampanadita, yo me agarro estos vestidos que son ligeritos, que no son de frío, porque son delgaditos, pero son de manga larga, y te los puedes poner con mallas y o botas, que son perfectas para otoño, miren, este me encantó de verdad cómo se me vio, y como es mangos, hombros descubiertos, pero manga larga, creo que me voy a ordenar el que es en burgundy y en café, si no me equivoco, está precioso y la tela está bien bien suavecita. Me ordené unas blusas muy lindas, todas, todas son talla large, miren esta verde, está espectacular, las blusas de Shein son muy buenas, la tela, la calidad, de verdad no les puedo explicar lo buena calidad que es esta blusa, se siente suavecita, se siente muy linda, de esas marcas caras, yo siempre les digo, les hago la comparación, lo que no, no, y ahorita se los voy a decir, ¿ok? Porque yo siempre les tengo que decir la verdad, Speplum queda súper bonita, y si hay en otro color, me la voy a ordenar, porque esta hace la figura perfecta, tiene aquí en los hombros como descubiertos, y por acá también, pero queda divina, chicas, yo ya todo esto me los probé, porque yo les tengo que decir qué es lo que queda y no. Les voy a enseñar esta blusita, miren nada más, las cadenas, el estampado que tiene, es de botones y queda súper bonita, la calidad sí es buena, me gusta, me gusta, está bonita, chicas, le pongo un 8 a la calidad, está muy bien, y queda con pantalones de piel, con faldas, ay no, 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 me ordené esta falda, no sé si vaya a quedar, a lo mejor con esta no, pero con un suetercito que tengo ahí sí, me gustó mucho en la modelo, pero no sé si me vaya a quedar a mí, miren qué bonita está esta falda, de verdad, me encantó, es también talla large, y me ordené unos shorts, ay es que no sé qué mostrarles y qué sí, porque estoy tan emocionada, miren, me ordené un conjuntito de shorts, desde el año pasado ustedes vieron que me he ordenado este tipo de conjuntos, pero ninguno, me ordené uno rosa creo, pero en otra tienda, ninguno, ninguno me convencía, este ya me convenció, el short es large, ok, y el saco es M, esta es la única pieza M que me compré, porque chequé las medidas y este me quedaba a mí, y créanme que todavía me queda como grandecito, pero bueno, yo siento que así va el saco, y este me muero por ponérmelo ya, pero ya, no sé si ponérmelo con unas medias así negras y unos botines, o unas sandalias así tipo para otoño, o unos botines, no sé, ah, o unas botas arriba de la rodilla, que hablando de botas, déjenme enseñarles estas que están aquí, espérenme, 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 ay no, 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 qué emoción, déjenme enseñárselas, miren, regresaron las botas que no son arriba de la rodilla, era lo que estaba viendo ahora en Shein, estos son abajo de la rodilla y son pegaditas, y miren el tacón, no es grande, pero no es grueso, o sea, es delgadito, regresaron como que los zapatos más estilizados, no sé, como mucho más femeninos, vienen la moda, y bueno, yo me ordené estas botas, vamos a ver qué tal, ya me las probé, sí me gustaron, sí me quedaron, las siento un poquito justas del chamorro, porque yo estoy chamorrona, y también estas botines, miren qué elegantes, se me hacen muy europeas, este estilo, muy europeas, nada latino, muy sencillo, es que bueno, ustedes saben, allá se visten como que muy elegantes, y acá uno de latina se viste así muy, muy llamativa, aunque ahorita de verdad, el otoño, la moda la veo muy sobria, muy bonita, muy elegante, y pues estos botines me gustaron para combinarlos con vestidos, con faldas, con todo, chicas, venimos con todo este otoño, yo quiero darles muchas ideas diferentes a ustedes, a ver, a ver, qué más, qué más hay por aquí, miren, agarré esta gabardina, que es de otoño, esto no es de frío, chicas, está muy bonita el color, me gusta cómo me queda, esta sinceramente yo creo que va con esos vestiditos que son ajustados, o unos jeans y una blusa de tirantitos, pero no tapa el frío, o sea, es nada más un accesorio, o sea, te tapa el entretiempo, y esta es large también, large, sí, todo es large, de buena calidad, sí, se los digo, sí es de buena calidad, pero no es para el frío, o sea, yo aquí les voy a venir a decir qué cosas sí son para el frío y qué cosas no, este vestido, Dios santo, me encantó, este es de la línea Shein o Shein Premium, es como un poquito más elevada la calidad, y sí se nota la calidad, muy buena, comparándola con las grandes tiendas, de verdad, me encanta, está muy bien hecho el vestido, es también talla grande, este sí siento, para que vean que me quedó grandecito de la espalda, no se nota en cámara, pero sí siento un poquito grande, hasta siento que se me baja un poco, pero este definitivamente me lo voy a quedar, porque se me hace tan elegante, y no tengo absolutamente nada igual a esto, así que de que me lo quedo, me lo quedo. ¿Qué más? ¿Qué más? No, 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 es que estoy enamorada de las blusas, aquí está toda hecha bola esta blusa, pero está tan bonita, tan fina, queda tan linda, de verdad, la tela yo creo que es un algodón, porque se siente súper bien. La calidad de Shein ha cambiado muchísimo, chicas, de verdad, poco a poco se va mejorando, y ha pisado muy fuerte, de verdad, su terreno, y si a ustedes les gusta algo de lo que ven aquí, y yo les estoy diciendo de verdad, sí o no, de verdad, confíen, porque están muy buenas, esta es una blusa Peplum, divina, divina, elegante, fina, preciosa para este otoño, ya me vi, ya me vi, me ordené este short de piel sintética, este es diferente a la otra piel, este se ve como más brillosa, pero a la vez más real, no sé cómo explicarlo, me quedó justo, siento que me quedó justo, me gustó más como se me ve el rojo, pero este trae su cinto, trae su cinto, miren, trae aquí su cinto padrísimo, pero tengo muchas ganas de un short negro así, y antes cuando me los ordenaba no me quedaban, entonces no sé si realmente este me lo voy a quedar o no, ¿qué opina el público? ustedes van a ver cómo se me ve, ay, esta blusa, suéter, no sé cómo decirle, me encantó, se me hizo tan fina, tan bien, tan elegante, tan bonito, las líneas, el color divino, está tan suavecito, y definitivamente me lo voy a poner con falda, con short, con pantalón, con todo para este otoño, muy bonita, esta se la súper recomiendo, y creo que ya no había en otro color, pero se la súper, súper recomiendo, esta es una chaquetita de piel, ya me había ordenado yo una, pero esta es diferente, esta es chiquita, chiquita, o sea, es como un torerito, y está muy linda, muy, muy linda, creo que aquí tiene un poquito de mangas, sí tiene hombrera, entonces queda un poquito así como diferente, me encantó también esta, es que definitivamente ahorita no hay nada que yo diga, ¡ay! no me gusta esto, lo otro, todo, este pantalón, ¡precioso! me queda bien padre, también en large, tiene unos botones aquí dorados, muy bonitos, miren, muy bonitos, a lo mejor no me hace el megacuerpazo, pero es que este tipo de pantalones no es para que te haga el megacuerpazo, es para que se vea elegante y todo, pero déjenme por favor en los comentarios si a ustedes les gustan este tipo de pantalones, les recuerdo que el año pasado y antepasado y anteantepasado me quería comprar este tipo de pantalones y nada más, no, no me gustaba cómo se me veían, ahorita ya me gusta cómo se me ven, entonces gracias a esto también siento que puedo mostrarles cosas diferentes, que no tengo que traer el mismo estilo de ropa, y me siento muy contenta, muy feliz, muy feliz por eso. Vamos acabando, ya vamos acabando, chicas, me falta este trajecito de cuadros muy otoñal, los colores cafés, naranjas, muy otoñal, definitivamente decidí arriesgarme y no sé cómo quedé, miren, es un saquito cortito, no sé definitivamente cómo quedé, porque está muy bonito el saco, tiene forro muy bien hecho y todo, es talla large también, pero no sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Se me ve bien? ¿Me veo diferente? ¿Parezco que voy a ir a trabajar? ¿Cómo se les hace este trajecito? Es que yo les digo, tengo que traerles cosas diferentes, porque siento esa necesidad de mostrarles cosas así bonitas, esta blusa también me gustó mucho, miren, es una playerita talla large, queda un poquito grande, esta sí se la recomiendo que la pidan una talla un poquito más abajo, queda espectacular para otoño, porque es de manga corta, a veces en otoño todavía no está haciendo tanto, tanto frío, y lo mejor lo dejé para el final, ahora sí que, ahora sí les dejé lo mejor, ordené este vestido preciosísimo, voy a tener una boda en septiembre, y nos pidieron que fuéramos de rosa, oro viejo, entonces ordené este vestido que está espectacular, está ya large, no sé aún cómo se me ve, o sea, ya me lo probé, sí me quedó, sí me cerró, pero no estoy muy segura de que lo vaya a usar, a lo mejor probablemente voy a estar ordenando más vestidos, pero déjenme por favor ustedes qué les parece, si les gusta o no, así que, bueno mis bellezas, pues les recuerdo que tengo un código de descuento que se los voy a poner aquí, 20 Elizondo si no me equivoco, la ropa está preciosa, está muy bonita, se las recomiendo, lo que no les recomiendo ya se los dije en el video, pues sí, déjenme sus comentarios, díganme si les gusta o no, ah, les voy a pedir un favor, ya solamente faltan 2 mil para llegar a los 100 mil en Instagram, por favor vayan a seguirme todas las que aún no me siguen por allá, para poder llegar a esa meta, estoy muy emocionada de llegar pronto, pronto, y bueno yo les mando muchos besos y bendiciones, y nos vemos en un siguiente video, bye!